11 muertos en un doble enfrentamiento, 30 policías comunitarios de la Craxecop detenidos, 17 armas de alto poder decomisadas, así como 580 dosis de presunta marihuana fueron aseguradas en un municipio de Acapulco. Lo anterior fue el saldo de una jornada de violencia en la comunidad de La Concepción, el cual empezó aproximadamente en la madrugada del domingo y terminó al mediodía, con un saldo de al menos una decena de muertos, un policía comunitario herido y al menos media decena de reporteros y fotógrafos golpeados. El portavoz de seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, reveló los detalles del operativo. 17 comunitarios liderados por Marco Antonio Suáztegui, portando 17 armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, mismos que ya son en estos momentos trasladados a la Fiscalía en Acapulco. Más tarde, tras la llegada de elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal y Policía Estatal Preventiva, un grupo de policías comunitarios de la Craxecop, liderados por Marco Antonio Suáztegui Muñoz, increparon a los uniformados con la intención nuevamente de abrir fuego. Luego del primer enfrentamiento, cinco de las seis víctimas fueron levantadas por sus propios familiares y trasladados a sus respectivos domicilios, mientras que uno de los cuerpos quedó en el lugar del ataque. Tras el conflicto, en el lugar quedaron efectivos del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Investigadora Ministerial para el Resguardo y Seguridad de la Zona. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.